Aquí es aquí, donde si no, Omara Portuón. Cómo fue, no sé decirte cómo, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz, que iluminó todo tu tristeza, tu risa como manantial, llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. No, 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 no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Fueron tus ojos! Fueron tus labios o tu voz. Fue lo mejor la impaciencia, Omara, de tanto esperar tu llegada. No, 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 yo no sé, no, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Siempre enamorándonos, Omara por fondo, gracias a Etiel y a la Failde por este primer regalo que nos hacemos en la última misión del año 2019, porque es en 23 y N. Es aquí. ¡No, no, no! Felicidades, qué lujazo, un primer regalo. Qué grande, ¿no? El regalazo me basta. ¡Ja, ja, ja, ja! El regalo. El regalo.